Venimos de la Ciudad de México, en todos los barrios de la Ciudad de México nos la piden. Levanten su mano todos aquellos que alguna vez han estado, trabajado en el Distrito Federal. Sí señor, la neta, porque les voy a decir una cosa y voy a ser sincero con ustedes. Sinceramente les tengo que decir algo. Muchos, muchos sonideros conquistan Puebla y conquistan Nueva York. Pero pocos, la neta, conquistan Puebla, conquistan Nueva York y conquistan el Distrito Federal. Sí señor, y te voy a decir una cosa, esa melodía es un éxito en el Distrito Federal. Y se lo quiero dedicar a todos aquellos que traen a su pareja, levante la mano, el éxito número uno, en el Distrito Federal. Respuesta, respuesta para comprender por qué queriendo demasiado. Dice policía, policía, no te lleves a la roca, mejor llévate la raza, lo que es el mando. Toda la banda de los niños, con la gran familia, los reyes de la Nichicorba, para Johnny César, Alapígono, para el Manolo, al Mense, Alapígono. Y los inseparables de Cholulas y Bonacho y Beres. De a poquito no. Quien se la sabe que le bate la mano. Quien se la sabe que le bate la mano. Se nos da más. Y dice lo que a la mano. Para ser feliz en el amor, tienes que hallar al corazón. ¡A la rey! A esto para Carlos y los quechamacos, Choronita la Bella, para Marcia Chicomza Chiconcita, para Oaxacos Mercado Zapata, Producciones El Melón, Allá nos vemos con sonido de fantasía latina, San Luis de Mayoca, Juárez Ocho, Sonido Miros, Ay no, andamos en un mensaje, de lado a lado, que ganó el tiempo, es más intenso, esto conquistó todo el Distrito Federal, esto me lo llevé a Nueva York, me lo llevé a Los Ángeles y quedará para la historia, Después, esta respuesta, para comprender, tema dedicado para todas mis seguidoras, porque cerró, porque los juniors tienen seguidores, pero la neta, porque uno quiere, tienen un chingo de seguidoras papá, Sin quererse de... Nada más no vayan a llorar como la niña de fe, para ser feliz, en el amor, tienes que hallar un corazón, ¡Ale rey! A eso para Chaco, el sapo, para su amor más sin pokeball, los que seca escalera, todo el mundo en el rayo, Ni menos, ni más, igual que de luz, con la misma fuerza de la luz, pongan el corazón en la mano, dice... Porque queriendo demasiado, no se nos ama por igual, siempre queremos, y nos quedamos abandonados, A eso para Raúl, a por su cueva, la suerte tiene otro color, se inclina a tu favor, publicidad de San Cocho, Porque queriendo demasiado, no, hay amores, hay amores, que son desgraciados, La mano arriba, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores... Hoy venimos contigo, un uno machete para los niños con un pro familia mexicana, para el Vinces, toda la familia te apita, para el Papata, el Sambo, para Nance y Pokémon, los que saquen escaleras. Ya venimos, ya llegamos, esta noche que nos tienen los reportados, los vidrios que nunca se rompan. Para ser feliz en el viaje, para el Emilio García, para Chivo, Zomorgabi, para Ken, Susi, Ceci, para el Poncho, Jackie y Carelli. Ni menos ni más, ni menos ni más, ni más igual que tú, con la misma fuerza de tu amor, Alicia Lagüera. Porque queriendo demasiado No se nos ama por igual Un gusto que la gente escuche La música que hemos hecho éxito Abandonado En el Distrito Federal Porque queriendo de a poquito De a poquito no En el amor en solo O a la chingada Ahí es Porque hay amores Que son tan desgraciados Que son desgraciados Que llores Que llores Que llores Que llores Que bonito se baila mi revela Que bonito se baila Que bonito se baila Llévate en el corazón Por siempre y para siempre La sangre nueva De los sonidos en México La nueva generación Aguilar presente Chorlita la Bella Porque queriendo de a poquito Mario de San Juan Dirás que el mundo es al revés Que el mundo está al revés Ahí son baladistas No somos razas No somos barricones Gran familia Primero en campo Las salgueñas conga Y la gran familia mexicana Esa morir Para Enix César Cinco, Adrián César Ruiz Chacalito no hay dos Se llama respuesta Métela en tu corazón El señor Amílcar Boscan Un éxito de la sangre nueva Éxito en la radio En todos los barrios Del Distrito Federal Un éxito en Puebla Chorlula, papá Y la niña sin nombre Marín de San Juan de Agua Yeah Señoras y señores Nos acaban de indicar Es oficial Se cancela todo Oficial Se cancela todo Se cancela todo Es oficial